¿Qué cojones? El suelo va desapareciendo, tú. ¡No! ¿Qué cojones, tío? ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué está todo el mundo volando, tú? ¡Vamos, vamos, vamos, que me lo pasa, niño! ¿Qué cojones? ¿Qué pasa, Platanuki? Soy Masi, bienvenidos hoy a un nuevo vídeo de Roblox, primer vídeo en el canal. Y hoy no me encuentro solo, sino que estamos aquí con una pedazo de pandilla. Hola, voy a ir uno por uno. Mira, aquí el de los brazos morados es Pancracio, que encima es el plan aborto. El brazo paja este, que tiene el brazo ahí, tocilado, es Kiron. Luego el que tiene... ¿Qué tienes en la cabeza, Nacho, tío? ¡Es un dinosaurio a dragón! Bueno, el que es mariquita es Nacho, y luego que había Morty, que va como yo. Pero está más cuadrado el cabrón. Es que voy mucho a gimnasio. ¡No, cómo mola este bicho! Estamos... ¿Qué te veimax? ¡Yo, yo, yo, yo! Estamos en un mapa llamado Vimax Ovi, y según Pancracio, esto es una especie de mapa donde tenemos que ir pasando obstáculos. Así que, chicos, hay que empezar. Venga, yo empiezo ya, venga. A ver, que se queden mirando el Vimax, que yo me lo voy pasando. ¡Corre, Pancracio! ¡Pero, tío! ¡Pero gira la cámara mientras te mueves, coño! Me estoy girando, tío, pero es que me choqué con la esquinita nomás. ¡Pero, tío, otra vez! ¡Me me viene el brazo paja! ¡Pancracio, tío! ¡Estáte quieto, 27! ¡Quieto, coño! ¡Pero, tío, es que soy demasiado bueno! ¡No puedo parar! ¡Pero, tío! ¡Esta vez no me he tocado con la esquina, eh! ¡Esta vez me mu... ¡Pero, tío! ¡Vaya dos inútiles, tío! ¡Qué me he hecho con Más y no me he hecho! ¡Tío, pero no piséis eso! ¡Qué me he hecho con Más y no me he hecho! ¡Qué me he hecho con Más y no me he hecho! ¡Qué malos que son, tío! ¡Que me he muerto, me he muerto con culpa de Más y no! ¡Pero, tío! ¡Pero, a ver, a ver! ¡A ver! ¡La complicadez que yo fuera! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No se, tío, no se, tío! ¡Vaya puto sal, tío! ¡Vamos, Más y vamos! ¡Tú puedes! ¡Vamos, vamos! ¡No! es que lo hacéis a propósito es que no lo estoy haciendo a propósito tío, joder vamos, Kidon, vamos vamos, vamos vamos, vamos no, tío, como he muerto ahí ay, que estoy llorando tío, real, estoy llorando voy a ayudarte, voy a ayudarte, voy a ayudarte ay, me cago en la verga que estoy llorando, tío, de la risa a ver, a ver, a ver, te ayudo, te ayudo salta encima mío a ver, no, no, ya está, ya está no a ver, que se vaya tu cadáver a la verga, tío que me he puesto en fire, me he puesto en fire que llego al final espérate, espérate, que llego Kiron, esto tiene más de 100 niveles que por cierto, la gracia es que nunca se puede acabar a morillo, vale, ya está me lo he pasado, me lo he pasado, tío vamos, vamos, ya era hora vamos, niño vale, que llego, eh estoy llegando, estoy llegando voy por la fase que fase voy por la 26 no hables tanto, Pancry eh, que cojones te concentra, cállate ya aquí, aquí, ¿qué tengo que hacer? el que Masi, pasar por el caminito, Masi pasar por el caminito no, 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 por lo verde, por lo verde ay, ay, ay ahí está, ahí está Kiron, ¿qué haces? que mal amigo eres vamos, niño pero esperadme, esperadme pasenlo todos juntos vamos, niño pa'lante eh, what the fuck what the fuck pero que cojones que cojones que me he muerto ahora que ha pasado, tío que cojones ha sido eso, tío tío, sois unos troles, tío corre, corre, que se desaparece todo el suelo corre, corre, que te pillo no, no le trolléis, no le trolléis no, a Masi no, a Masi no, pero aquí no es no, dejadme, dejadme no, idiota, tío, mortis no, Masi, tío, no, Paki, no, Paki, no, Paki, what the fuck no, 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 aprovechado el bug gracias, Paki que cojones, el suelo va desapareciendo, tú no, que cojones, tío, pero que pasa aquí que está todo el mundo volando, tú vamos, vamos, que me lo pasa, niño que, que, que cojones vale, vale, me lo ha pasado, me lo ha pasado corre, corre, corre yo me callo, yo me callo que llegó al final corre, corre, pero tío, que hay gente volando pero que hace ahí no, 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 no que se ha caído el otro que se ha caído, tío, que se ha caído que hace, tío que cojones, tío ay, dios, pero espérate, espérate que me paso el mapa, chaval, vean que me lo paso vean que me lo paso Maxi, 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 Maxi pero Maxi, que si soy yo que cojones, pero me habéis empujado hacia atrás, tío o sea, ha venido alguien volando y me ha empujado, yo me lo iba a pasar y ya está, venga, ya está vamos, 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 niño vamos, niño, vamos, niño oh, gracias, gracias no, tío, como le he podido ayudar oh, me habéis ayudado vamos, Maxi vamos, niño, que me lo paso vamos, Maxi ahí está, chaval aquí viene Kiro vamos, Kiro, chaval vamos, Maxi vamos, Maxi oh, mira, que se motiva, chaval mira, mira el brazo, tío mira, utiliza un camino negro porque esto se ha todio mi vida oh, Dios oh, Dios cuidao que cojones vamos, que me lo paso, Maxi que me lo paso no eh, que me habéis, me habéis chocado que casi me muero, tío que se muero que desaparece el bloque, tío eh, no, pero tío que no vale, no vale eso, tío que me desaparecéis el bloque, tío pero tío, que esto se no puede pasar, tío Nacho Nacho, ¿qué? no, que me lo quites, Nacho que Nacho, ¿qué? que no quites el bloque, cabrones, tío que así no lo pasamos ni mañana ahí voy, ahí voy Maxi, venga no, pero tío pero tío, mal no, Nacho, Nacho pero Nacho, ¿qué? pero tío, que esto se no me lo puedo pasar, cabrones Nacho que si que puedes, va Nacho vamos, que esto es muy fácil vamos, vamos me lo paso, ahora sí ahora sí que buena, que buena esa es amo niño, amo niño no no, no que me trollea, tío me podría haber trolleado, hijo me podría haber trolleado el cabrón, eh amo niño, amo niño amo, oh, oh, oh vamos, ahí está, chaval este es el final no, tío, no, tío este es el final oh, maracana hola ¿cómo vais tan rápido, tío? ¿cómo vais tan rápido, tío? pues no me apetecía volar aquí vamos, que me lo paso que me paso el mapa, chaval me lo paso, tete me lo paso más, sí, espérame, más, más que viene Kiro ahí y se muere, tío cabrones, tío vamos, que me lo paso pero si nadie te está haciendo nada da igual cuidado no, tío cuidado vamos es malo, es malo llévame, llévame llévame en la nube esa que me lo paso, que me lo paso y aquí, ¿qué tengo que hacer, tío? me ha pasado ya te lo pasaste ya está vale, pero ¿y ahora cómo pillo eso? coge el speed 50 a ver, y le... what the fuck tú, cabrones, yo quiero eso what the fuck Kiro, ¿dónde está Kiro? vamos, vamos por Kiro Kiro, 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 Kiro Kiro, 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 Kiro Tanto, tío, que me he puesto a llorar en momentos Del parkour, me lo he pasado muy bien con estos melones Vale, tenéis todos los canales abajo en la descripción Dejar como siempre un super linkcito para más Roblox por el canal, yo me despido por hoy Como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta, pataronquis! ¡Chao!